Bienvenidos a EAFIT en breve. La Feria del Libro y la Cultura 2017 se realizarán en Medellín del 10 al 17 de septiembre. Como parte de este importante evento se desarrollará el Salón Iberoamericano del Libro Universitario, en el que participarán universidades nacionales e internacionales. Allí estará presente la editorial EAFIT. Dentro de la Fiesta del Libro y la Cultura de Medellín, que es una verdadera fiesta para gozársela, vamos a tener 250 metros de Salón Iberoamericano del Libro Universitario. Es nuestra tercera versión. Aquí concluyen 240 editoriales de Iberoamérica, desde España hasta México y Argentina, para que conozcamos qué estamos pensando en Iberoamérica, cuál es el desarrollo de nuestras ciencias sociales, humanas, exactas. Creo que es una buena oportunidad para todos, estudiantes, profesores, investigadores, de conocer lo mejor. El Global Summer Institute of Music es un festival que reúne a músicos profesionales y en formación para compartir experiencias y saberes. En su cuarta edición, realizada en el mes de agosto, participaron dos maestros y diez alumnos del pregrado de música de EAFIT. Laura Isabel Morales Guirales nos cuenta cómo fue su experiencia junto a sus compañeros y profesores. Al Soval Glomer Institute of Music fuimos diez estudiantes de la Universidad de EAFIT, de Música, junto con dos profesores que eran talleristas invitados. La experiencia fue muy enriquecedora para mí. Personalmente me gustó mucho porque aparte de que conocí grandes personalidades dentro de la música, y por ejemplo conocí una casa de ópera, que es muy importante para mí porque yo estudio canto y eso es a lo que me quiero dedicar. También tuvimos la oportunidad de aprender no solamente, digamos, de nuestro instrumento específico. Por ejemplo, yo tuve la oportunidad de ver clases de teatro y de dicción para aprender a pronunciar otros idiomas, que es muy importante en mi carrera. Me pareció una experiencia muy, muy bacana. Me encantaría repetirla. Juan Diego Arbeláez Alzate y Carolina San Pedro Palacio, estudiantes de la maestría en Ingeniería Civil, participaron en agosto en el primer simposio China-Canadá sobre Ingeniería Estructural y Terrestre, que se desarrolló en Vancouver, Canadá. Allí presentaron los resultados de sus investigaciones realizadas durante su maestría. El pasado mes de agosto estuvimos en el Simposio de Ingeniería Sísmica en la Universidad British Columbia, mi compañero Juan Diego y yo Carolina. En este simposio tuvimos la oportunidad de presentar un trabajo que hemos venido desarrollando junto con el Servicio Geológico de Canadá. Además, tuvimos la oportunidad de tener interacción con universidades de Canadá y de China y ver el estado, digamos, de desarrollo en el que estamos en EAFIT, que personalmente creo que estamos muy bien, además de abrir puertas para futuras investigaciones con estas universidades. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video.